Era él. Con vosotros y vosotras, ¡salud a la larga! Veinte años y entre parmeras, los cuerpos como banderas, noche guateque y danzón. La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina. El cielo un gran frenesí, ¡pon, ponme la mano a ti! ¡Ponme la mano a ti! Tus senos, carne de anón, tu boca una bendición de guanábana madura. Y era tu fina cintura, la misma de aquel danzón. ¡Pon, ponme la mano a ti, Macorina! Después, el amanecer, que de mis brazos te lleva. Y yo sin saber qué hacer, de aquel olor a mujer. A mango y a caña nueva, con que me llenaste al son, caliente de aquel danzón. ¡Ponme la mano a ti, Macorina! ¡Ponme la mano a ti! ¡Gracias!